Sonríe Si la lluvia fuera de la ventana no se detiene, sonríe Si no hiciste algo, sonríe Si la felicidad se esconde detrás de las nubes, sonríe Si tu alma tiene un ligero, rasguño Un machetazo Momo, sonríe como Momo Sonríe Y verás como todo cambia, sonríe La lluvia se tendrá y el suelo se respira de nieve, sonríe Y la tristeza pasará, sonríe Entonces tu alma comenzará a vivir Y la tristeza pasará, sonríe Y la tristeza pasará, sonríe 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 Son numerous Son dugan Sonríe, sonríe hijo de la gran, sonríe motherfucker.